Telecafé expresa región, nos llaman el eje cafetero, el triángulo del café, porque no somos paisas, somos cafeteros, somos los hijos de Caldas, Quindío y Risaralda, somos dueños de la ciudad milagro, de la ciudad de las puertas abiertas y de la perla, somos una región que vibra, palpita y expresa amor. Telecafé representa toda la expresión de nuestra región, porque Telecafé es la expresión de lo nuestro.